Qué maravillosa es la Navidad. No se puede comprar con todo el dinero del mundo los buenos deseos. Por eso te deseo todo lo mejor para ti y los tuyos en el 2012. Brindo por el año nuevo que traiga felicidad. Brindo también porque tengamos muchos éxitos, mucha paz y sobre todo mucha salud. Hay veinte angelitos en una nube. Diez, hablando de www.miyucuayquín.com. Cinco, hablando de www.radioimpactolatino.com. Cuatro, hablando de www.sonidorb.com. Y uno, el más dulce y guapetón, DJ LV, el que está leyendo este mensaje. Te deseo sesenta y cinco días de amor, ciento veintinueve días de suerte. Y ciento setenta y un días de felicidad. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea la familia Benavides Mendoza.